El pugilista Ricardo Caraballo se alista para su séptima pelea profesional que será el 3 de abril en la ciudad de Atlanta. Caraballo declara su emoción de pelear cuatro asaltos contra el guatemalteco Edwin Reyes en el peso Mosca. Llevamos un año esperando para esta pelea con este hombre. Mucha gente me dijo que es una pelea peligrosa, que no la debería pelear. Caraballo de 26 años pone a un lado los consejos y explica por qué. Quiero pelear contra los mejores. Estoy ser el mejor en mi división. Me dicen que es el segundo mejor en la división. Yo también soy peligroso. Caraballo reside en Florida, donde realizó su campamento, pero su corazón siempre está con Filadelfia, la ciudad donde nació. Estoy preparado mentalmente y físicamente. Tengo hambre de ganar y de pelear con el segundo mejor. Quiero mostrar al mundo quién es Ricardo Timebaum Caraballo.